Un plan de formación general y otros tres específicos, así como acciones dirigidas al personal de investigación. Estas son las novedades de este 2010 de la Unidad de Formación de la Universidad Politécnica de Valencia, unidad perteneciente al Servicio de Recursos Humanos de la UPV. Este año, como en ocasiones anteriores, la detección de necesidades era siempre muy recurrente, muy idéntica, pues habíamos pensado hacer dinámicas de grupo y hemos escogido personas de perfiles distintos, de colectivos muy específicos, en este caso centros, departamentos y estructuras de investigación, y se han hecho dinámicas de grupo donde se han valorado qué problemáticas tienen en el puesto y cómo esas problemáticas se podrían de alguna manera solucionar con formación. Esto ha conformado, que es la novedad, el hecho de tener un plan de formación genérico y tres planes de formación específicos, uno para centros, otro para departamentos y otro para estructuras de investigación. Para poner en marcha estos planes ha sido necesario contar con la colaboración de los vicerrectorados y el Instituto de Ciencias de la Educación de la Politécnica. Cabe recordar que desde UFASU se ofrecen al personal de la UPV diversas posibilidades con las que actualizar sus conocimientos y capacidades profesionales. Por un lado, el plan de formación. Por otro, las ayudas a la formación. Y por último, la financiación para formación de idiomas extranjeros. Hay cursos de diferentes áreas. Tenemos desde el área de comunicación, el área de habilidades, el área de biblioteca, el área de informática, informática de usuarios, el área social y de igualdad. En fin, hay cursos de todas las áreas. Están conformados un poco por lo que comentaba, por estas dinámicas de grupo, pero también por un canal de comunicación que tenemos abierto durante todo el año en el portal de formación, donde los trabajadores hacen propuestas. Además, desde el portal de la unidad de formación o desde su intranet, puedes acceder al canal de comunicación de UFASU abierto a los trabajadores. Anteriormente hacíamos unas encuestas que se hacían en un momento determinado del año, pero pensamos que era mejor tener este canal abierto. Se incorpora dentro del apartado del menú del portal de formación que pone oferta UFASU y hay una pestaña específica que dice sugerencias de formación. Durante todo el año, el trabajador de cualquier área puede hacer propuestas de formación que o bien se pueden contemplar como actividades extraordinarias en ese año o bien se pueden estudiar para el plan de formación del año siguiente. Toda la información relativa a los planes de formación y demás actividades de la Unidad de Formación de la Politécnica de Valencia puedes consultarla en su web y también en su blog. ¡Gracias!